El actor Jason Momoa sorprendió a todos al quitarse la ropa en pleno aire del programa Jimmy Kimmelai después de que el conductor recordara una foto que el mismo actor publicó en las redes sociales donde se mostraba luciendo un traje tradicional hawaiano. Cuando el presentador le preguntó a Momoa si llevaba el malo debajo de la ropa durante su entrevista, el actor simplemente se levantó de su asiento y comenzó a quitarse la ropa hasta que se quedó solo con la tradicional prenda hawaiana desnudando su trasero para el presentador y su público. Un video compartido en las historias de Instagram de Momoa en octubre se le captó llevando el malo mientras pescaba otra imagen publicada también por el mismo actor posando a su amigo mientras cada uno sostenía sus respectivas capturas. Y por supuesto que las imágenes del momento donde Jason Momoa se quita la prenda se hizo viral en las redes sociales. En dicha entrevista también el actor comentó que su próxima película se llama Slumberland se estrena en Netflix el próximo 18 de noviembre. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota no te olvides suscribirte y de darle like que eso me ayudaría mucho esto es The Young News.